Bueno amigos estamos en un nuevo video y si, como ven en el titulo hoy traigo una carretta troll Me quiero poner el XA, me quiero poner el XA porque me gusta mucho el XA a mi Es un coche que yo lo veo y digo me gusta, ahí está Bueno amigos en esta carretta troll vamos a ver que onda a ver si la conseguimos ganar Nada, si quieren carretas troll ya saben, ahí suscríbanse y dejen un like Ahí un saludo para todos los escritores que están acá jugando conmigo Y bueno nada vamos a ver que sale en esta carretta troll Recuerden que si quieren que suba sus carreras al canal Recuerden cuando crean una carrera ponerme en la descripción el titulo o en las etiquetas FranMod51 como nombre del canal Y nada yo las voy a descargar y muy probablemente las grabe Todavía me quedan muchas por subir pero bueno nada eso no importa Ahora jueganme una carretta, go Y bueno vamos a ver por donde puede ser esto Ah bueno Era obvio Fran es una carrera troll no va a ser por ahí viste Porque sería lo más amigo de todos con el color de la crew Cómo se nota que son subs eh, cómo se nota Esto no sé por donde puede ser eh Espero que no sea muy complicada la carretta Porque bueno Había una carrera que era por acá Yo me acuerdo una carrera troll que jugué No Había una carrera troll que jugué Que era por ahí pero Pero obviamente no No van a ser las mismas troleadas Mmm Bueno Muy fácil de la carrera muchachos Hay Hay que ver Bueno a lo mejor no es por acá eh Amigos todos con el color de la crew What the fuck Cuando jueguen conmigo pueden ser color de la crew amigos Para que sea más Lo más loco del mundo Ah eh bueno Eh bueno si podemos pasar No 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 llega a ningún lugar eso Eso iba a ser directo hacia la muerte No Quedó mal Quedó mal Quedó mal Y por donde puede ser Por donde puede ser Eh Bueno en la farola F por la farola Comenten F por la farola Bueno gracias por el empujón Eh Uy creo que ya se por donde es Amigos yo iba a ser por acá Y si no es por acá Yo les juro que abandono la carrera No llega a ser por acá Y yo abandono la carrera Y me voy amigo No podes Es que no No se Ah Tampoco tiene que ser tan complicado Amigos Es una carrera troll Viste Además la carrera troll Viste Tenía likes Pero Tampoco era tan complicada No se si ustedes saben Que en el social club ¿Por qué están todos acá? ¿Se lo pasó a alguien? Es mi pregunta Bueno en el social club Cuando hay muchos dislikes Es porque la carrera es muy complicada Y cuando hay Muchos likes Es porque ni fu ni fa O sea Porque cuando abandonas Una carrera Le da autodislike A la carrera solo Entonces bueno Pero esta tampoco Tenía mucho Y no se A ver Ah Claro Gracias a ese hombre azulito Que lo vi Menos malo Blu Marcha atrás Perfecto Perfecto ¿Por dónde es? No te puedo decir Dónde es Bro Porque si te digo Por dónde es Perdón No Perdón amigo Ya Yo sé que en algún momento Lo va a descubrir el chico Y me va a adelantar Yo lo sé Efraín es obvio Hermano Obviamente No iba a ser por ahí A ver Puede ser por acá Yo me acuerdo Que era una carrera troll Que era por acá Que el Dani tenía En la rampa delante Y no se daba cuenta Ay Dios ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Yo las carreras troll Que las carreras troll No Yo agarro al punto Agarrolo Por favor Amigo no lo agarro Por un centímetro Por nada Por un pelo De no sé Dios mío Tan cerca Pero tan lejos Bueno No por acá no va a ser A no ser que haya una rampa Algo no Me parece que me estoy yendo mucho A ver No No va a ser por ahí ¿Por dónde podéis ser? ¿Por dónde podéis ir amigos? Pero si están agarrando todos el punto What the fuck No entiendo No No entiendo No entiendo Ah Míralo Míralo vos Cómo sale Míralo vos Cómo sale Pero puedo pasar por acá No también No el coche no cae Por acá O sí ¿Cabe o no? No 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 Cabe no cabe O sí No 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 Pero me dejás Dar marcha atrás Me dejás dar Gracias Porque rápido Antes que me roben el hueco Permiso amigo Yo llegué primero Yo llegué primero Te pido Bueno Pasados Está bien Te dejo pasar No te enojes No me grites Acá hay que salir rápido Porque van a estar acá Los 400 coches Nos acaban de ver pasar Y bueno Hay que salir rápido Perdón 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 Pero 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 Si Si me Ahí está Si me hubiesen dejado pasar Hubiésemos salido más rápido Y a ver Mira esto Mira esto ¿No? ¿Y el otro? Tampoco Es que había Les explico Para los que no sepan Había unos objetos Modeados en el creador Que Vos Cuando No creo que sea por ahí ¿No? No sé Había unos objetos Creador Había unos objetos Modeados en el creador Que Eran dinámicos Pero Los parchearon Eso no sabían Cómo es el tema Entonces ya Una vez que los mueves Ya como que se ponen duros No sé si les explico Los objetos dinámicos Son objetos que se mueven Entonces había Unos objetos Modeados Que era igual que ese Pero Pero Que eran dinámicos O sea que se movían No sé si me explico Pero bueno Eso Hermano ¿Pasamos o pasamos? Bueno igual soy yo Viste que me estoy dando Contra el muro No es culpa A ver Uy Perdón Pasamos Ahí está Y amigo Lleva a ser por acá Y No sé Lo peor es que Si iba a ser por acá Va a ser por acá Bueno 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 Que la cámara Dio más vueltas Ahí que Uh pero ¿Y por qué Ese chico no pasó? ¿Por qué dio marcha atrás? Ah porque quería que pase yo A lo mejor No Uy No me choqué Uf lo tengo Lo tengo Lo tengo Uy 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 me está recostando Próximo Entramos en la zona de custom No mentira Ah claro Y ahora no puedo salir Muy bien Ah y por ahí tampoco Ah muy bien El chiste del día Del cumpleaños De Uy Uy Y ahora esto amigo Uy Y yo puedo salir Me pregunta si puedo salir Yo con tal de poder salir Soy feliz No Tengo el coche en llamas Ay 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 Uy No pero Es que tengo que salir Por algún lado amigo Y eso te impulsa Para atrás A ver Que suba este chico Me deje pasar Ahí está Y subo yo Y Y vemos bien Necesito salir Por favor Yo Ahí está Gracias No No Por favor Quédate arriba Quédate arriba Quédate arriba Fran Fran Quédate arriba No Bueno O si Creo que puedo salir Ay Si puedo salir Aleluya 400 horas En esa parte Para intentar salir De una partecita Ay Dios mío A ver Uy Perdón amigo ¿Sabes el lugar amigo? No Ay Esta carrerita Uy Esta carrerita Ay Dios mío No sé Voy a buscar Algún lugar Para ver Ojo Opa ¿Por qué me tocaste La bocina Bro? Ojo Franciquito Ojo Franciquito Que se pone la 10 Y se sabe por dónde es Ojo No Pero por acá Yo ahí no lloro Ah no Ah no Él no va para acá Uy Uy Si Master Si Gracias Franciquito Toledo Do Se puso la 10 Que capo Caemos bien Ahí está Bueno Un capo Franciquito Un saludo Francisco Toledo Dos Que bueno Es amigo mío Pero bueno Por eso le digo Franciquito Bueno Ahí está Bueno Te choco Te choco Uy Se la re dio Te espero Te espero Vamos 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 Bueno A ver Que sí Por favor Que no sea toda la carrera Así ya 18 minutos de carrera Casi Por Dios No Tampoco No No Vamos a ver la vuelta Porque tiene que Sobre hay un ram Una ramba por acá Mmm Si Dejan pasar A ver por acá abajo Capaz hay una rampa Por arriba No Igual Pintaría mucho Una rampa Por ahí arriba Tipo Que no te deje pasar Porque tengas que pasar Por abajo Por el parking Y una rampa Invisible Para arriba Bueno No sé Cosas de De creador Amigo No No puede ser Por acá Amigo Es el lugar Más obvio Por donde es Uh ¿Quién dice Que no paso yo Por acá? ¿Quién dice Que yo no paso Por acá? Uh Uh Amigo Me lo paso Y yo no Porque ellos Tienen el coche Más Tipo El coche Yo más Como Más gordito Entonces Este como Más finito Y pude pasar Ay Dios mío Qué suerte Que tengo Por eso Mucho Yo siempre Pongo en CXA Bueno No siempre Pero bueno Para las carguitas Tengo un coche Así Chiquitito Que sea rápido Amigo Tenía las ruedas Pinchadas Por eso Reparecí Bueno No Era obvio Que no me voy a dejar salir Y si trepo No No trepo Bueno No Creo que voy a salir Por el lugar de antes Hay unas flechas ahí Pero no Si 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 Voy a salir por el lugar Por el mismo lugar que vine Voy a salir Bueno No por el mismo Si no por ese lugarcito Pasé Bueno Amigos Yo no entiendo Los tres primeros WTF Es más Creo que antes Habían terminado dos La carrera Y solo me queda uno O sea Es un uno Versus uno Contra un subcultar Esto del tren Yo me conozco Esto del tren Yo me lo conozco ¿No? ¿Cómo que no? Por acá Muchos años amigos Creando carreras Nada Es algo de todos los días Esto Y esto tiene un cosito Invisible Mucho tiempo muchachos Creando carreras Para que Estaba allá Conocerme todos los objetos Esto si que no lo conozco Estos objetos Si que no lo conozco Amigo ¿No pasa? No Bueno No pasa Vamos para atrás Giramos No Para el otro lado mejor Capaz es por abajo Capaz es yendo a toda velocidad Por abajo Y agarrando el punto Desde abajo Que no la descarto Es una buena troleada Esa A ver A ver Si se puede pasar Por acá abajo No creo No creo Pero Si se puede No Te chocas con todo Amigo Descartamos El Será el de la derecha Seguramente Bueno El del medio No lo llegamos a ver bien Creo Pero yo creo Será el de la derecha Voy a ir por el medio Era un poco obvio Frank Bueno no En realidad no era obvio Pero bueno Tiene que estar por acá Perdón Nacho Tiene que estar por acá Muchachos No No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uy Se pasa Si se pasa Si se pasa Ay Si se pasa Muchachos La victoria En la carrera Imposible Super Imposible Uy Mirá Y ahí pone Pormods Clave No creo Que lo conozcan A Pormods Es un youtuber Italiano De un millón y pico De subs Que por cierto Lo tengo agregado A la play Un capo Y bueno Nada amigos Espero que les haya gustado La carrita Acuerden suscribirse De dejar like Nada Nos vemos en la próxima Tienen la crew En la descripción En todas mis redes Y todos Síganme por ahí Y bueno Nos vemos En la próxima Chau chau Bueno amigos Acá Fran El editor Hablándoles Les quiero decir Que nada amigos Dentro de poquito Vamos a empezar Con los directos Así que nada Activense la campanita Muy importante Que nunca lo digo Pero nada Activense la campanita Si no están suscritos Suscríbanse Y acuerden Dejar like al video Compartirla y todo Nada de eso Nos vemos en la próxima Amigos Tenga un lindo día Y nada Si me quieren crear Alguna carrita Ya saben En la descripción En el título O en las etiquetas De la carrera Le ponen FranMod Con doble N Y bueno El nombre del canal Directamente Y listo Yo la voy a jugar Muy probablemente Tienen el discord En la descripción Me inscribo y todo Y bueno nada Nos vemos en la próxima Chao